Concluyó el foro Siglo XXI Realidades, Retos y Oportunidades de la Tercera Edad y a raíz de esto la diputada Angélica Mendoza Camacho dijo que el siguiente paso es crear instrumentos legales que velen por la integridad de los adultos mayores. Al concluir el foro Siglo XXI Realidades, Retos y Oportunidades de la Tercera Edad, organizado por el Congreso del Estado a través de la Comisión de Salud, se tomó el acuerdo de crear nuevos instrumentos legales que velen por la integridad de las personas de la Tercera Edad. El objetivo del foro fue visibilizar la vida y condiciones en las que se encuentran las personas adultas mayores, pues muchas veces son invisibles para sus propias familias, así lo manifestó la diputada Angélica Mendoza Camacho, presidente de la Comisión de Salud. Convocamos por muy buena asistencia y pues agradecer a todos los que asistieron porque de aquí salen muchas ideas para poder legislar a favor de los adultos mayores, que como comentaba hace rato, pues hasta ahora muchos son invisibles, ¿no?, hasta para la propia familia. Por eso es que yo les pedía que desde los núcleos familiares atendamos, respetemos, cada vez somos más la población que va hacia adulto mayor en ese contexto, pues por eso queremos legislar a favor de los adultos mayores para que lleguen a una vejez digna. Desde el Congreso nosotros trabajaremos con esas propuestas, vamos a tener también algunas mesas de trabajo con el Instituto Gerontológico para poder adecuar las leyes que sirvan para los adultos mayores. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.